En primer lugar, quisiera agradecer a Michel Dumier, presidente y consejero delegado de Decathlon España, y a José María Santos, que es el director de Decathlon Rivas Bacia Maldí, la invitación que me han hecho para poder participar en la inauguración de esta nueva tienda de Decathlon Rivas Bacia Maldí, que sustituye a la que tenía en antigua más pequeña y que se ha decidido emplazar en una de las localidades donde más deporte se practica de toda la Comunidad de Madrid. Todo el que quiera venir a instalarse en la Comunidad de Madrid para dar puestos de trabajo y para servir a los consumidores atendiendo a sus demandas es bienvenido. El gobierno de la Comunidad de Madrid es lo que llaman los anglosajones business friendly. Está convencido de que quienes crean los puestos de trabajo, quienes crean la prosperidad y el bienestar, son los que invierten. Posiblemente esta tienda haya supuesto una inversión importante. Una inversión que, como ha dicho muy bien el alcalde, ha tenido en cuenta el medio ambiente. Lo más importante de todo Decathlon en Madrid. Sus 11 tiendas suman 2.100 empleos. Y eso es lo que nosotros queremos agradecer a Decathlon. Esta tienda nueva, que tiene una superficie mayor de una hectárea, 1639 metros cuadrados, 232 nuevos puestos de trabajo, es sin duda un paso adelante importantísimo que consolida Decathlon en la Comunidad de Madrid como un inversor muy importante. Nosotros, en el gobierno regional, lo que queremos es eso, favorecer la actividad económica y la creación de empleo. Y por eso hemos puesto en marcha toda suerte de iniciativas que confiamos en que sirvan para que se siga invirtiendo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.